Se nos da f y, y se nos pide que realicemos la función aritmética. Se nos pide determinar f más g, f menos g, f multiplicado por g y f dividido entre g. Para el primer paso, observe cómo se da f en forma factorizada. Tendremos que ampliar esto. Para expandir esto, tenemos dos factores de x más 2, y luego multiplicamos, lo que nos da cuatro productos, x veces x más x veces 2 más 2 veces x más 2 veces 2, que después de simplificar nos da x al cuadrado más 4x más 4. Al realizar la función aritmética, utilizaremos la forma expandida de f. Para comenzar, f más g es igual a f más g. Donde f es igual a la cantidad x al cuadrado más 4x más 4. Luego tenemos más g, que es igual a la cantidad 2 menos 3x. Ahora, porque tenemos una suma, simplemente combinamos términos similares, o si es útil, podemos pensar en distribuir uno positivo aquí, y uno positivo aquí para borrar el paréntesis. Sabemos que multiplicar por uno positivo no cambia nada, y por lo tanto, esto nos da x al cuadrado más 4x más 4. Y luego más 2 menos 3x. Y ahora combinamos términos similares. Tenemos dos términos x, y tenemos dos constantes. Simplificando, tenemos x al cuadrado. Y luego 4x menos 3x es 1x, o simplemente x, lo que nos da más x. Y 4 plus 2 es 6, lo que nos da más 6. f más g es igual a x al cuadrado más x más 6. A veces se nos pide dar el dominio después de realizar la función aritmética. En este caso, debido a que tenemos una función cuadrática, el dominio sería todo real. A continuación, tenemos f menos g, que es igual a f menos g, que nos da la cantidad x al cuadrado más 4x más 4, menos la cantidad 2 menos 3x. Como estamos restando g aquí, tenemos que tener g entre paréntesis para restar toda la función. Y de nuevo aquí, debido a la resta, debemos ser más cuidadosos. Podemos pensar en distribuir uno positivo aquí, pero debido a la resta, podríamos pensar en distribuir uno negativo aquí. Entonces, distribuir uno positivo aquí no cambia nada. Tenemos x al cuadrado más 4x más 4. Y luego distribuyendo uno negativo, tenemos negativo uno por dos, que es negativo 2, dándonos menos 2, y luego negativo una vez 3x negativo es positivo 3x, dándonos más 3x. Si no queremos pensar en distribuir, solo tenemos que tener cuidado y restar cada término. Tenemos menos positivo 2, y luego menos negativo 3x, lo que nos da más 3x. Y ahora, combinamos términos similares. Tenemos dos términos y tenemos dos constantes. Entonces, tenemos x al cuadrado, y luego 4x más 3x es 7x, lo que nos da más 7x. Y luego 4 menos 2 son 2, dándonos más 2. Entonces, nuevamente, f menos g es una función cuadrática, y por lo tanto, el dominio nuevamente es todos reales. f menos g es igual a x al cuadrado más 7x más 2. Y ahora determine f veces g. f veces g es igual a f veces g. Que es igual a la cantidad x al cuadrado. Más 4x más 4 veces la cantidad 2 menos 3x. Aquí porque tenemos un trinomio multiplicado por un binomio, tendremos 6 productos. Distribuimos la x al cuadrado primero, lo que nos da dos productos. Y luego distribuimos 4x, lo que nos da dos productos más. Y finalmente finalmente distribuimos los cuatro, dándonos los dos últimos productos. Entonces, multiplicando, tenemos x al cuadrado por 2, que es 2x al cuadrado. Y luego tenemos x al cuadrado por 3x negativo, que es igual a 3x negativo en cubos, lo que nos da menos 3x en cubos. Y ahora distribuimos 4x. 4x dos veces es 8x, lo que nos da más 8x. Y luego tenemos 4x veces negativo 3x, que es negativo 12x al cuadrado, lo que nos da menos 12x al cuadrado. Y ahora distribuimos 4. 4 por 2 es 8, dándonos más 8. Y luego 4 veces negativo 3x es negativo 12x, dándonos menos 12x. Y observe cómo tenemos dos términos x al cuadrado. Y tenemos 2x términos. Simplificando, comenzando con el término de grado más alto, tenemos 3x negativos en cubos, y luego 2x al cuadrado menos 12x al cuadrado es negativo 10x al cuadrado, lo que nos da menos 10x al cuadrado. Y luego 8x menos 12x es negativo 4x, dándonos menos 4x. Y luego finalmente tenemos más 8. f multiplicado por g es igual a 3x negativo al cubo menos 10x al cuadrado menos 4x más 8, y como tenemos un polinomio, el dominio de f veces g nuevamente, es todos los números reales. Y luego, para la parte 500, tenemos f dividido por g, que es igual a f dividido por g, donde sabemos que f es igual a la cantidad x al cuadrado más 4x más 4. Y g es igual a la cantidad 2 menos 3x. En este punto, normalmente intentaríamos factorizar el numerador y luego simplificar, pero conocemos la forma factorizada de x al cuadrado más 4x más 4. Es la cantidad x más 2 al cuadrado, por lo que también podemos dar este cociente como la cantidad x más 2 al cuadrado, dividido por la cantidad 2 menos 3x. Pero, de nuevo, no se simplifica y, por lo tanto, cualquiera de las formas es aceptable para f menos g. Pero ¿por qué tenemos cociente? El dominio no va a ser todo real porque la división por 0 no está definida. Para determinar qué valor excluir del dominio, tenemos que determinar qué valor de x hace que el denominador sea igual a 0. Para hacer esto, establezcamos 2 menos 3x igual a 0 y resolvamos para x. Resolver para x, restamos 2 en ambos lados, dándonos 3x negativos es igual a 2 negativos y luego dividiendo ambos lados por 3 negativos. Y simplificando, tenemos x es igual a 2 3 positivo. Entonces, cuando x es igual a 2 3 positivo, tenemos división por 0, que no está definida, y por lo tanto, el dominio es todos los reales excepto que x es igual a 2 3. Entonces, diremos el dominio. Es todo real. Excepto que x es igual a 2 3. Pero a veces solo decimos que x no puede ser igual a 2 3. Espero que hayas encontrado esto útil.